...de más de 30 pisos en Moscú, pero se dice que esta construcción de sólo 7 plantas es realmente el edificio más alto de la capital rusa, porque desde aquí se puede ver Siberia. Es una broma macabra que recuerda a tantos presos políticos que luego de ser detenidos e interrogados en este cuartel central de la KGB, la policía secreta soviética, fueron llevados a una de las zonas más inhóspitas del planeta. Frente a la sede de la KGB se ha instalado una piedra muy simple. Fue traída desde Siberia y no está aquí para recordar las enormes riquezas de esa remota región. Fue puesta para recordar a los millones de víctimas de la larga dictadura de Josef Vizarionovich Chugasvili, más conocido como Stalin. Andrés Streichmann visita cada cierto tiempo este lugar. Pertenece a los alemanes del Dolga, grupo étnico perseguido por el gobierno soviético. Hasta agosto de 1941 existía la República Autónoma Alemana, pero aquel año los rusos-alemanes fueron forzosamente deportados a Siberia y Asia Central. Fuimos deportados a Siberia y mi padre internado en un campo de concentración. Pronto murieron mi madre y mis dos hermanos. Milagrosamente sobreviví con mi abuela alimentándonos en los basurales. Recién en 1946 volví a ver a mi padre, pero continuaron las persecuciones, porque éramos de origen alemán, aunque ya ni hablábamos ese idioma. Hace 10 años fuimos finalmente rehabilitados. Poco después de iniciada la Revolución Rusa, los comunistas no tardaron en establecer el terror. La matanza del Zar y de su familia, incluidos todos los niños, dio la medida de lo que sería el nuevo régimen. Pronto aparecieron los campos de concentración para los contrarrevolucionarios, y el primero se estableció en 1927 en la isla Zolovky, en el Ártico. Pero en los años 30, los campos dejaron de ser prisiones rurales, simplemente inhumanas, para convertirse en un sistema de trabajo esclavizado bajo control de la policía secreta. Mi madre, la doctora, la acusaron de contrarrevolucionaria y la condenaron a 12 años en un campo de concentración. Solo una vez me permitieron visitarla. Allí no había nada y todo lo hicieron los presos. Eran verdaderos esclavos. Nadie quería trabajar en un lugar donde el invierno dura 12 meses y el resto es verano, como dicen en Siberia. Stalin subió al poder en 1924, luego de la muerte de Lenin. Pronto se desembarazó de quienes podían hacerle sombra en el Partido Comunista. Fortaleció lo que ya era una implacable dictadura. Con mano de hierro, impulsó la industrialización, no vacilando en usar la mano de obra gratuita de presos comunes y políticos para abrir caminos, construir canales y explotar minas en las áreas más alejadas de Moscú. La brutal colectivización de los campos determinó el destierro y muerte de varios millones de campesinos propietarios llamados kulaks. Por oponerse a una granja colectiva, liquidaron a mis padres. Poseían un par de vacas y unos caballos. Organizaciones de derechos humanos se congregan hoy frente a la KGB para recordar a las víctimas del comunismo y repudiar la figura de Stalin. Se mencionan cifras de muertos a causa de la represión. Algunos señalan 2 millones, otros 8 millones, 20 millones, 40 millones y hasta 65 millones de víctimas. Estamos aquí para efectuar el juicio póstumo a Stalin, el terrorista que asesinó a decenas de millones de personas de nuestro pueblo, incluyendo adversarios políticos, a religiosos, a creyentes, a trabajadores y a tanta gente inocente. Todos saben que durante la tiranía de Stalin, más de 40 millones de rusos y de personas de muchas nacionalidades fueron ejecutadas. 40 millones. Hitler mató a 20 millones. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Reconocemos los excesos cometidos en el gobierno de Stalin, pero hay que considerar que aquellos años fueron un periodo de lucha sin compasión entre grupos y clases sociales. Como es de suponer, existía rechazo a las reformas soviéticas y la historia demuestra que normalmente estos conflictos son resueltos por la fuerza. Stalin es el símbolo del estatismo y de la negación de los derechos del hombre. No se diferencia de Pol Pot, Hitler, Mao y otros dictadores del mismo tipo. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión nazi de la Unión Soviética hizo que la policía secreta aumentara la represión contra los grupos sociales y étnicos considerados sospechosos de anticomunismo. Fui acusada de actividades antisoviéticas y condenada a 20 años de trabajos forzados. Metían en el mismo saco a los espías y a los creyentes en Cristo. Todo era montado para deportar a los ucranianos occidentales y llevarlos al noreste despoblado. En las ricas tierras ucranianas se instalaban los rusos comunistas. Pavel Poutrosvich es un héroe de la Gran Guerra Patria, como llaman los rusos a la Segunda Guerra Mundial. A los 22 años se alistó en el Ejército Rojo y un año después se le ordenó infiltrarse en las líneas alemanas simulando ser un ruso anticomunista. Pasó por seis escuelas de agentes especiales del Ejército Alemán. En 1943, junto a otros tres rusos, todos con equipos de comunicaciones, fue lanzado en paracaídas desde un avión al interior de la Unión Soviética en un sector fronterizo con Finlandia. La contrainteligencia rusa le proporcionó material de desinformación para ser enviado a Alemania. Finalizado el conflicto, fue desmovilizado y trabajó como ingeniero en la dirección de granjas colectivas. Pero, tres años después, fue arrestado y condenado sin juicio a 25 años de corrección política. Seis años los pasó en el Gulag de Hyagaskar, junto al escritor Solzhenitsyn. La gente no moría en el campamento principal, sino en otro lugar donde llevaban a enfermos o inválidos que no podían trabajar. Cuando alguien fallecía en el campamento, nosotros solo veíamos un camión llevarse al cadáver. En estos casos, en la salida de la zona de tiro, los guardias tenían que comprobar si estaban muertos o no. Lo hacían de la siguiente manera. Penetraban los cuerpos con una bayoneta o a veces simplemente los golpeaban en la frente con un martillo. Bueno, igual salían muertos. Desde estaciones como esta partían los convoyes repletos de disidentes mezclados con criminales hacia Siberia. Los juicios eran sumarios y bastaba un soplo para que cualquier ciudadano fuera enviado al trabajo forzado. Recuerdo que el 23 de abril del año 46, en la Pascua de Resurrección, nos levantaron a golpes a los presos que estábamos en Lubov. Y acosados por sus perros, nos llevaron corriendo a la estación y nos subieron al tren. Eran unos carros de carga de ganado y con rejas, pero con unas repisas para dormir. El viaje duró un mes hasta el puerto de Nayotka. Después por barco iríamos a Magadán. Nos metieron en las bodegas del barco destinadas al ganado. Era horroroso. Discúlpeme, quisiera olvidar todo aquello, pero no puedo. Fue terrible. Al llegar a Magadán, apenas nos manteníamos en pie. Nos bajaron y nos tiraron como sacos en los camiones que nos transportaron a un centro de distribución. Luego llegaron los compradores, como llamábamos a los jefes de los campamentos que seleccionaban para trabajar en las minas o en los bosques. En el casco antiguo de Moscú, en una vieja propiedad recientemente restaurada, se empieza a ordenar científicamente la memoria trágica de los años más terribles del estalinismo. Esta es la sede de Memoria, el grupo dedicado a recopilar los antecedentes de la represión comunista. Los archivos tienen una curiosa similitud con los archivos de la Vicaría de la Solidaridad en Santiago de Chile. Las fotos de sacerdotes, campesinos, periodistas, ingenieros, hombres y mujeres barridos por la dictadura adornan las paredes. En este pequeño museo del grupo memorial ubicado en Moscú se encuentran algunos objetos que usaban los presos, los detenidos por el régimen de Stalin en Siberia y en los gulags. Era un zapato que ellos mismos fabricaban con madera y con un trozo de lona y caucho. Y al final, sobre ellos solamente un número en sus tumbas. Es los que tenían la fortuna de tener una tumba. De acuerdo con los datos reunidos, existieron 476 directorios de campamentos y centros de reclusión. Podemos hablar de decenas de miles de zonas de cumplimiento de condena donde los presos efectuaban trabajos forzados. Fruzer Markov dirige Memoria. Cree que recién está comenzando la investigación para determinar el total de campos de concentración que funcionaron en Rusia y el número de víctimas de Stalin. A fines de los años 40, a los dirigentes comunistas se les ocurrió construir una vía férrea que bordearía Siberia. Por supuesto que la mano de obra considerada fueron presos de todo el país. En el año 53, la construcción fue suspendida. En medio de la tundra helada, la obra quedó inconclusa y abandonadas las locomotoras. Estos lugares son famosos por 10 meses de infernal invierno y un verano con mosquitos y parásitos. Decenas de miles de presos trabajaron y murieron allí simplemente para nada. Markov señala que la mortandad alcanzó niveles dramáticos durante la guerra, entre los años 1941 y 1943, cuando los presos prácticamente no recibieron alimentos. Esta foto corresponde a un campo siberiano de Magadán, región que ustedes van a visitar. Entre 1932 y 1937 existieron más de mil zonas de trabajo forzados. Estas imágenes muestran un abandonado campo de concentración donde se extraía oro. Ahora vamos volando hacia Magadán, en el extremo oriental de Siberia y muy cerca del Polo Norte. El viaje durará casi 7 horas, necesarias para cubrir los 4.000 kilómetros que existen entre la capital rusa y el mayor centro administrativo de gulags soviéticos en Siberia. Hacemos este viaje de una manera muy distinta a los centenares de miles de presos que primero eran transportados como ganado en trenes y luego en barcos hasta Magadán, puerto que no tiene conexiones carreteras con el resto de Rusia y que permanece cerrado durante el invierno porque el mar se congela completamente. Brilla el sol, pero las temperaturas no suben de los 15 grados bajo cero y las pisadas se escuchan extrañas y plásticas sobre una nieve que pareciera no derretirse nunca. Las calles mantienen sus nombres y la vieja propaganda soviética de hace 12 años no se ha remozado, pero hay cambios. Una expresión de los enormes cambios políticos ocurridos en Rusia y en Siberia se puede apreciar en la principal plaza de Magadán. Aquí se levantaba un edificio del Partido Comunista de 14 pisos con una gran estatua de Lenin. Todo fue demolido y en su lugar se está levantando una enorme catedral ortodoxa de 57 metros de altura. De manera más modesta, los católicos han iniciado también la construcción de su iglesia. Quien orienta en Magadán a los fieles del Papa no es un ruso, sino un apasionado cura norteamericano que siguiendo el ejemplo de San Francisco ha establecido su propia orden religiosa. Magadán es un lugar de mártires. Probablemente más de dos millones de personas murieron aquí. Yo me siento conmovido por la vida espiritual de tantas víctimas y la esperanza de justicia que ellas mantuvieron durante la represión comunista. Eso me golpeó en el corazón y por ello decidí entregarme a esta comunidad. Stalin fundó Magadán en 1933, cuando se descubrieron grandes depósitos de oro, plata, petróleo y uranio en la cercana región del río Colima. Pocos querían trabajar voluntariamente aquí y por eso se recurrió a los prisioneros, muchos de los cuales eran católicos de Ucrania, Lituania y otros países. Los rusos llegaron a Ucrania en 1939 y pronto me arrestaron. Después me arrestaron los alemanes y más tarde, en 1946, fui arrestada de nuevo por los rusos. Después de sobrevivir seis años de guerra con bombardeos, hambruna y destrucción, pasé otros diez años en campos de concentración aquí, en Siberia. Perdí la vista por pasar tanta hambre. Después de ser afectada por la enfermedad del dengue, perdí toda mi dentadura. Trabajé bajo tierra en las minas de uranio, luego en una planta concentradora con todos esos químicos y el agua helada, y después talando bosques. Teníamos que arrastrar la madera en unos enormes trineos. Un día con mi compañera, simplemente no pudimos sacar toda la carga que correspondía. Nos esposaron, nos llevaron al calabozo de castigo donde hacía el mismo frío que al aire libre. ¡Suscríbete al canal! Estas son las celdas de aislamiento en las que eran castigados presos de los campos de concentración cercanos a la ciudad. Se puede observar el piso superior que corresponde a una construcción más nueva, pero el subterráneo fue usado para los presos entre los años 40 y 50. No había calefacción y el único calor provenía de los cuerpos amontonados de los prisioneros. Los sobrevivientes dicen que cuando alguien se moría, no se informaba inmediatamente a los guardias, con el fin de poder repartirse la ración del finado. Además se empleaba el cadáver para aislar el frío de las paredes. Los cuerpos eran pegados a las murallas, y los vivos se ubicaban entre los muertos, convertidos en paneles de aislación térmica. Todas las presas éramos muy delgadas, parecíamos esqueletos, pura piel y huesos. El frío era como una tortura diaria. Casi todos los días perdíamos a alguien y eso no era ninguna noticia. A veces estábamos convencidas que el fin de nuestros sufrimientos solo llegaría con la muerte. Nadie creía poder sobrevivir esas condenas de 15 años por actividades contrarrevolucionarias. Ecos y fantasmas de un casi indescriptible sufrimiento humano. Hace exactamente 30 años, el escritor Alexander Solzhenitsyn describió en el archipiélago de Gulag los campos de torturas y trabajos forzados en medio del frío y la soledad más remota. Hombres y mujeres esclavizados por Stalin decidieron sin embargo permanecer en Siberia cuando al fin quedaron libres por allá por los años 1953-1955. ¿Qué los mueve? ¿Qué los alienta a seguir en ese infierno helado? Luego los testimonios del horror soviético. 100 rublos no es dinero, 100 años no es una edad y 100 kilómetros no es distancia. Dice un popular adagio ruso que describe de alguna manera a Siberia. Este enorme, vasto, rico y desolado territorio de casi 13 millones de kilómetros cuadrados cuya superficie es equivalente a la de Brasil, Argentina y Chile juntos. Los días son brevísimos y la vida dura en Magadán. Especialmente en los cuatro meses en que no puede llegar ningún barco aprovisionador. Tenías que salir, te llamaban por tu número y te rodeaban apuntando con bayonetas y los perros se tiraban encima ladrando. Nosotros llamábamos a esto el rezo porque siempre rezábamos pensando que podía ser nuestro último día. Ordenaban con un grito ¡Alto! Agacha la cabeza, manos atrás, separa los pies. Sabíamos que un movimiento sin una orden sería considerado como un intento de fuga. El sistema soviético impidió en general que se hicieran filmaciones en los campamentos de trabajo forzados. Y no existen imágenes como las captadas en Auschwitz y otros campos de exterminio nazi liberados por los aliados al fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero las experiencias vividas fueron tan imborrables para el preso Nicolai Getman quien pasó varios años internado en Magadán que graficó con simples pinceladas el mundo sombrío de la opresión siberiana. Con la muerte de Stalin comenzó el deshielo político comunista beneficiándose cientos de miles de personas recluidas en los gulags de Siberia. Casi todos los campos de concentración y de trabajo forzados cerraron. Pero solo con la llegada de la democracia se empezó a saber la magnitud del costo humano del largo experimento comunista. En una colina de Magadán fue levantada la Máscara de los Sufrimientos un monumento que recuerda a las víctimas del estalinismo entre ellas a miles de miembros del propio partido comunista perseguidos por oponerse al dictador. Catecismo, recuperación de viejas tradiciones como pintar huevitos de Pascua la construcción de un templo oraciones por las víctimas del estalinismo el padre Michael y su rebaño de feligreses muestran en definitiva el triunfo del espíritu humano frente a la inhumanidad de un sistema político que pretendió crear una sociedad nueva y mejor empleando aberrantes métodos represivos. Máscara de los Sufrimientos y máscara de la comunidad de la comunidad vamos a ganar en Guión físicamente que lo que vamos a ganar es este ando mención que tiene más campo laboral bueno igual voy a ganar plata ¡Adiós!